¡Hola! ¿Cómo están? Ay, creo que está un poco sucio mi teléfono. ¿Ahí está mejor? ¡Hola! ¿Quién se está conectando por ahí? Nosotros ya estamos en Mexicali, listos para un show más. Deme caigo de risa. Ya está llegando la gente, qué nervios. Son dos funciones. A ver, Pablo, Pedro. Hola, ¿cómo están todos? A ver, déjenme ver cómo van los demás. Miren, aquí está Mariana. Listísima, con toda la actitud. El buen pillo. Hola. Buenos días. ¿Quién está por ahí? Te mando saludos, Géner. ¡A la madre! Perdónenme, por favor. O sea, no sé. Me pudo salir una palabra peor. Perdónenme, me sale mi... Sacó el cobre cuando me asustan. Maldito. Se estaba grabando y me asustó. Sí me sacó un... Oigan, ellos están riendo de mí por tu culpa. ¡Qué horror! Miren, por aquí está Faisi. Se está preparando Faisi. Y Yurem. Bajas. Bajas. Me está enseñando a hacer un cubo rubric. ¿Tienes la técnica? Ya, me lo aprendí en el avión. ¡Ea! Eugenio, les dije. O sea, todo el avión, todo el viaje para acá. Yurem. Yurem dándole al cubo rubric. Ríanse, ríanse del susto que me sacaron. Maldito Faisi. Aquí está Marga, pero ahorita no lo pueden ver. Ay, qué cosas. En fin, pues ya nos vamos. Gira en USA, en Estados Unidos. No lo sé, por ahora creo que no. Creo que no. Pero besos a todos los que nos están saludando. Sigo con taquicardia. Segunda llamada, segunda. Quieren que nos asomemos tantito. Hola. Ella es parte de la producción, que nos consiente, que nos apoya. Búrlense y siguen riéndose, ¿eh? Van a ver. Miren, ya todo está listo. Aquí está toda la banda. Detrás de eso. Le va a tocar toques, ¿eh? Él es el que se encarga de que los toques estén bien. A ver, díganme cómo está. Yo no puedo asomarme, pero díganme cómo está. ¿Vieron algo? Va llegando la gente, ¿no? Hay sold out, ¿eh? Las dos funciones hay sold out. Así que estamos muy, muy felices. Por eso, yo después de la segunda función, me regreso a México porque mañana hay más deporte. Y ahí estaremos puntualita para el programa. Así que no crean que no voy a estar ahí. Sí voy a estar ahí. No sé cómo le hago, pero hacemos magia. Y después de más deporte, vuelo. Va a estar Adrián, mi hombre. Me va a estar esperando afuera de Televisa Chapultepec en la moto para irnos de volada porque tengo muy poco tiempo para llegar al aeropuerto y volar a Tijuana para dos shows más de mercado. O sea, que va a estar intenso, pero sí se puede. Saludos a tus hijos, Tiki, Besos, Chaka. Pues a todos, ahora sí ya nos preparamos, aunque ya falta muy poquito para el show. Les mando besos y disfruten del susto que me metió Fazlich y que se me salió una grosería. ¡Adiós!